¿Qué dices? Laura Linda, ¿qué dices? ¿Pero cómo puede ser? Hola Laura Linda, disculpa, te traje estas flores. Muchas gracias. De nada. Laura Linda, ¿por qué no me quieres a mí? No eres tú, soy yo, porque yo no soy de nadie. No eres tú, porque yo no soy de nadie. Las palabras de papel, yo no creo en las historias, ni me gusta el rometer. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo ofrezarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes, yo no sé qué darme. Nadie me conoce bien, ni de ti, ni de nadie. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo ofrezarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes, yo no sé qué darme. Nadie me conoce bien, yo soy como el viento. Casi nunca duermo, vivo el momento. No tengo tiempo que perder. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo ofrezarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo ofrezarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo ofrezarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes, yo no sé qué darme. Nadie me conoce bien. Ni de ti, ni de nadie. Aurelita. Ya me dije, yo no soy de nadie. No soy de nadie. ¡No soy de nadie! ¡Sí! Gracias.